hola que tal bienvenidos a geo animal y pues les voy a enseñar a cómo eliminar el agua verde de los estanques o también de las peceras y esto a lo mejor no lo conocen muchos a lo mejor y han de decir no pues es que ya se con plantas flotantes si se puede con plantas flotantes pero con esto que es con una aspirina con aspirina también se elimina en la micro alga es esta la aspirina la que yo uso para eliminar la micro alga de los estanques o de las peceras y pues vamos a proceder con echar lo que es la aspirina se echa más o menos bueno si es un porcentaje de una aspirina por cada 50 litros dicen que es por cada 100 pero no tiene el mismo resultado por eso échenle si ustedes lo quieren usar échenle una aspirina por cada 50 litros de agua que tengan yo ahorita le voy a echar este tiene como ahorita unos que serán como unos 100 pues yo le voy a echar dos se le pueden echar molidas o así enteras yo la voy a echar así entera pero donde la podría echar la voy a echar una la voy a echar aquí lo que es que ya no tiene ni filtro ya no filtra nada porque ya está roto se me rompió cuando lo descuide aquí ahí echamos una y la otra es así a ver si la puedo despedazar así para que no se la vayan a comer no les pasa nada también a los animales pues hasta les quita el dolor de cabeza porque hay un chistecito no pero no les pasa nada luego luego se deshace la pastilla aquí le echamos unos cachitos echamos otro en la otra orilla otro por aquí y otro por el medio y pues ahí lo desechamos y hoy es 5 y son las 4 de la tarde y vamos a ver después cómo sigue mañana a ver cómo sigue mañana y seguimos aquí el pendiente a ustedes se les va a hacer rápido pero a mí si me tengo que esperar unas horas la magia de la edición pues aquí está y pues han pasado 20 horas desde que echamos el aspirina y pues yo ahorita todavía sigue el gran cambio no veo muy mucho cambio muy bien está la tortuguita y sólo el cambio que estoy viendo un poco es aquí en lo que es el filtro bueno que ya no es tan tanto filtro que si está bajando la alga se está quedando en la parte de abajo bueno siempre está en la parte de abajo pero aquí ya estoy viendo que se está juntando más como que ya está cayendo hacia el fondo a lo mejor y si si está matando bien a toda la microalga y pues la prueba también se hace con un vaso de vidrio ahorita lo vamos a hacer para que les enseñe a ver espérame tantito y pues ahora sí vamos a probar tenemos que sacar agua así y bien todavía se ve verde todavía está verde y pues necesitamos ver que todo esto que se ve aquí verde es la microalga que se ve todavía que anda aquí en el agua y pues a ver en otros que se dan pues mañana lo checamos otra vez a ver qué tal está el agua lo checamos otra vez aquí todavía se ve verdecita y lo que también tenía pensado era poner aquí una planta por lo mientras aquí para que pues ayude también un poco ahí al comerse todo lo verde pues nos vemos mañanita han pasado 20 horas es ayer fue 5 hoy es el día 6 y pues así va el agua en estos momentos y también se le pueden poner plantas flotantes igual para que se alimenten las plantas se alimentan de lo que es la microalga yo nada más tenía bastante pero ya se me fueron acabando y pues se me acabaron aquí y se secaron todas las plantas y pueden poner lo que es lechuguilla que viene siendo la que tengo ahí bueno no se ve muy bien no le puedo acercar con esta cámara no tiene el zoom se puede echar lechuguilla o lo que es la legna minor que es la lenteja esa cubre todo todo arriba y esta lechuguilla también cubre todo aquí arriba o también la que es muy buena es la cola de zorro la cola de zorro sirve bastante esa también para eliminar lo que es la microalga y pues tiene que tener bastante para que empiece a nutrirse a comerse bueno entran en un combate las plantas flotantes con la microalga a ver quien es la que se va a quedar con el territorio y pues empiezan a combatir y pues ganan las plantas flotantes y hay bastantes y ya la alga ya se empieza a morir se empieza a caer quedar en el fondo y pues ya es cuando la sacamos la sifoneamos y pues la sacamos así como va a pasar ahorita con las pastillas bueno mañana las revisamos y pues esas plantas pues si sirven bastante para tener bien el estanque que se vean los peces pero se van a ver el agua va a estar clara pero no se van a ver porque si hay bastante encima y pues ya no vamos a ver a nuestros animalitos por eso acudimos a otros remedios para ver el agua clarita sin tener tanta planta y también no es muy conveniente cambiar el agua muy seguido porque si cambiamos el agua sacamos esta agua verde y le cambiamos el agua la misma alga que se queda pegada se alimenta de esa agua nueva de los residuos que trae el agua de la llave se alimenta de todo eso y pues hasta mejor para ellas verdad y por eso no es muy conveniente pues este cambiarles el agua muy seguido y también lo que se le puede poner de las plantas es el jacinto o lirio aquí donde yo vivo bueno aquí le dicen lirio que es este bueno les dejo imágenes de todas las plantas que les estoy mencionando y pues si le dicen jacinto o lirio que es el que es una flor violeta o blanca están muy bonitas amarillas hay veces que traen también pues miren han pasado 43 horas después que le echamos las pastillas puse estas plantitas para que le den ayuda y pues no veo mucho yo el cambio de verdad no veo mucho el cambio ya han pasado les digo 43 horas y no veo mucho el cambio yo en el agua no sé esta vez por qué no me está funcionando es si si me funcionaba y pues decidí ponerle también pues para ayudarles para ver a ver un poquito más a lo mejor tengo mucho crecimiento de micro alga y pues puse este techito bueno esta lona puse esta lona para taparle un poco el sol para que no le dé tan fuerte en las pues si ahorita ya le está dando son las 11 de la mañana es 7 de junio 7 de junio empezamos el echarle el la pastilla fue el 4 el 4 de junio ya llevaba para 3 días creo 4 o no fue el 5 el 5 de junio le echamos la primera pastilla bueno fueron dos pastillitas y no veo mucho el cambio pues vamos a ver que nos depara el destino en unas cuantas horas más y a ver si le echamos otra pastillita para que a ver si le adelantamos un poquito aquí si es que si va a empezar a matar la micro alga la pastilla ya y y y y y y y y pues miren así quedó después de siete días y medio lleva siete días y medio desde que le echamos la pastilla y hasta se ve ahora si ya hay la cartilla le puse esas plantitas que tiene ahí no son no son plantas acuáticas ya ya se en los empleados acuáticas y también como les había contado anteriormente le puse está también éstas se llama portulacaria es también la puse aquí igual como tienen las raíces muy largas se la puse igual no es de nuestra acuática estos tampoco son acuáticas pero tomó se las puse y si están ahí sobreviviendo y como no tiene tierra es pura piedra que después a las macetas pues no pasa nada para que le diera una ayuda y aparte también es como que se ve un poquito más más clarito pero ayer lluvió fuertísimo y es un aeronazo y ya se rompió la la que teníamos la la lámina está la que les puse de la lona si llovió muy fuerte hizo mucho aire y también la que hay tierra y pues se meten aquí hay mucha tierra y pues se mete toda la tierra ahí miren ahorita es el vídeo de este del agua pero miren este es diente de león este se llama diente de león esto lo dejo yo aquí que crezcan y ya hace rato le quiten las semillas que nacen que son las que están así todas las poloriadas crezó plas y vuelan todas y apenas van haciendo una esta las dejo porque éstas se las doy de comer a las iguanas está esto como las iguanas bien limpio viene este desinfectado y esto como las iguanas les gusta mucho bueno retomando otra vez aquí el vídeo este y ahora sí vamos a ver cómo sigue y si se ve y ahora sí que está toda la toda la alga la microalga se ve que está allá abajo toda la metida esa la tenemos que sacar pero pues vamos ahorita para así ponerla pues después y vamos a ver ahora si la prueba a través de con el vasito y pues yo todavía la veo un poquito amarilla como si todavía ahí tiene bastantito pero ya se ve más clarito ya se ve un poco más claro y pues así queda con las pastillas aspirinas yo después le eché más aspirinas después de eche más al final de cuentas a todo este estanque y varios días de los siete días que han pasado siete días y medio le eché yo como cuatro aspirinas le echaba un día sí y un día no se les echa nada más una aspirina por cada 100 litros pero pues yo le eché cuatro y luego se llenó aquí con la lluvia ayer y pues también por eso se ve medio rara el agua pero sí ya ven así queda después del tratamiento que le dimos y no les afecta a los peces hasta la carpa y está la tortuga y si tenemos nada más que hacer una limpieza pues todo eso que quedó ya muerto el alga muerta como ven ya está café porque ya está muerta cuando está viva pues es verde y esta ya es café ya está muerta y pues hasta aquí con este vídeo y muchísimas gracias por estarse suscribiendo pues si les gustan estos vídeos este contenido pues suscríbanse compartan denle like y comenten pues muchísimas gracias y este es su canal geo animal y